La Junta Militar Birmana advirtió a los manifestantes que han tomado las calles para protestar contra el golpe de Estado de que el camino de la confrontación supondrá la pérdida de vidas. En un anuncio público difundido anoche por la televisión estatal, la Junta Militar acusó a los manifestantes de aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica el pasado sábado, cuando dos personas perdieron la vida por disparos policiales. La Junta Militar hizo esta advertencia en el inicio de una nueva jornada de huelga y en medio de bloqueos a la señal de internet más prolongados en todo el país. En Rangún, la ciudad más poblada, las carreteras cercanas a la mayoría de las embajadas, en especial la de Estados Unidos y Corea del Sur, han sido bloqueadas por las fuerzas del orden al ser puntos especialmente concurridos durante las protestas. El país está conmocionado por la muerte en los últimos días de tres personas por disparos de la policía durante las protestas contra los uniformados. El ejército justificó la toma del poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Aung San Suu Kyi, arrasó como ya hizo en 2015.